hola 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 chat hay un weon aqui hola chat vamos a hablar una cosa con el video lo que pasa es que christian ghost se retiraba de los videos de risa porque el decia que yo lo ponia a fome osea nos le avisaba a que activara su modo gamer lo ponia a fome entonces el decia me estais cagando la carrera de a poco entonces si me mandaba a comentar ahora la gente no te ve ahora le cagaste el video ahora le cagaste el video la gente no te ve ahora por mi culpa ha sido mariente desmoneticio alguien ha comprobado si es veraz esa wea de la piña y la calidad del seme el sabor no digo que estan tomando seme pero podríamos probar po weon dicen que es mentira dicen que es verdad dicen que no se sabe porque yo creo que igual tiene que ver con tu alimentacion algún voluntario algún voluntario va a probarlo el mio no sabe piñe si esta en mi boca si esta en mi boca venganse todo pero es que has probado tu propio semen? no pues no se puede no puedo ni comer mi semen ahora ay no puedo oye este mapa que hace referencia al battlefield porque este juego le pueden tirar coperas y lo botan los de battlefield ojala que no no nos pongamos negativos tampoco hasta cuando no van a wear hijo de puta que los pario hasta cuando una wea de la concha de su madre hijo de puta que le paso caballero? no recuerdo la primera es que ese video me rei como media hora weon el pendejo es del viejo no del viejo hasta cuando no van a wear hijo de puta es que lo decia como raro weon es que esta enojao hasta cuando no van a wear la concha de puta es que cuando la wea la concha suave es del viejo chistoso ojala fuera mi papá que pasa que ese video no este grabado en ht weon no esta grabado como de un celu es que creo que el la gracia es que este en la calidad mas mierda posible mientras menos pixel es mas graciosa la wea para los videos graciosos tenemos una noticia cesar live aca dejarnos por otro grupo de amigos ahora se fue al sh ahora esta jugando LOL con ellos se va a ir a vivir al sh si po ya dejo el cheque la verdad dejo el cheque alla oye le importo le importo una raja a tu premio al cesar dejo el cheque en la sh es que ya tiene mucho ya po oye ayer estaba pensando el dracu el unico doble finalista po weon ramos el verdadero winner hasta ahora vamos papi vamos papi muese 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 bate el fil gracioso hay un cuero aqui lo mate lo mate lo mate lo mate muerto 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 hay un weon ahi me esta matando ah me mato arriba de la roca oye le pegue en la cabeza es que tiran atrás tuyo ahhh esta tirado en el suelo el desgraciado de mierda weon donde te mataron? ahi dale dale ahi donde po weon ahí mijo donde estas weon dentro del barco el barco dinos atriba pe weonico de arriba ah aparezco contigo weon estoy contigo hola 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 �cy tu mueres estoy disparando� Yellow ¿Cuál es tu porcentaje de mujeres que te siguen en el Instagram 12K? ¿Bajo? Güey, güey, que le digo alto. No te creo. Yo la verdad no te creo. A menos que mandí estadística, no te creo. ¿Dónde es la estadística? Güey, ¿a qué le fuertes a cuánto acaso, güey? No, yo no tengo bajo porcentaje de mujeres. Tengo un por ciento. Alexa. Alexa, por favor, dime. Exportar datos. Chucheme, Alexa se prendió, po weón. ¿Qué porcentaje tienen de mujeres? Yo como un por ciento al por ciento. Y el 6.5 porcentaje. Ven a tocar. De verdad, nosotros estamos, güey. Ven a tocar. ¿Qué pasó ahí? A ver, voy a revisar de verdad, capaz que estoy mintiendo. Se preocuparon. Sexo es 20,8 mujeres. A ver, a ver, a ver. ¿No el porcentaje son las mujeres que hay? Mira, sexo, sexo, 10,1 por ciento mujeres. Te julié, concha, tú. Te julié. Te julié. Te julié, todo se cae. 10,1. Las piezas más ricas, sí. Yo tengo 20,000 por ciento. Cacha, mira, estamos sobre el 12. De la raja que iba ahí. Editen la weá, díjenme como winner. Si tiene más, me mato. Si tiene más, me mato. ¿Por qué? Es más fuck, güey. ¿Por qué? Fuck, güey. Claro, pues. Ostras, caga en el barrio. Pero qué chucha. Calmado. 87 por ciento hombres, 12,7 por ciento. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Hola. Oye, te estoy viendo con el Jano, güey. Sí. All right, don't worry. ¿Quién no? El 12. ¿Decuvieron el Jano? Descubriendo el Jano. No, el Jano es como más así. Son distintos, son distintos. Están molestándome, amigo. Porque si están haciendo eso, me va a poner a llorar. Listo, estoy en el helicóptero. Go, go, get out, boys. ¿Cómo que get out, güeyón? I'm staying, I'm staying. I'm staying, I'm staying. Es que te ataca, güey. Con la cuerdita, el punto no en la cuerda, Cristian. ¿Cómo así eso, güeya? Con la F. ¿Eh? ¿Quién es? ¡No! ¡Buta que eres, güeyón! Me morí, tonto, güeyón. ¡Se cayó! No, pero que viste por la güeya más vieja, man. Soy güeyón. Oye, estoy con un capitán re bueno. Anda en el helicóptero, está dando vuelta al güeyón como loco. Está entretenido. Y porque baja y lo repara, cáchate. Buen trabajo, señor. Hola, señor. Hola, señor. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Sí, señor! ¿Está en el avión? Sí, está en el avión. ¿Se gusta el avión? ¡Sí, señor! ¡Se te va a enojar, capitán! Te va a aplicar la ley marcial, güey. La ley marcial. Ahora sí, güey. ¡Oh, qué bacán! ¡Puda, dropea de verdad, güey! ¡Está muy híjones! ¡Qué duela! ¡Está muy híjones! ¡Está muy híjones! ¿Pero por qué se mueren tan rápido? ¿Qué les pasa, güey? ¡Se te manda a la mierda la wea, güeyón! ¿Nos bajamos? ¡Mira, me tiré! ¡Ahí está! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡El alcohol negro, el alcohol negro! ¡Sir! ¡Sir! ¡No! 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 ¡Se fue la mierda el Cristian! ¡Ay, qué relajado! ¡No! ¡Oh, la wea, 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 wea! Cuando veáis a un huevón de lejos, te digo y quédate quieto. Dale, dale. Hay que utilizar nuestros recursos de manera inteligente. ¡Ya, cabrón! ¡Con todo! Pero estáis atropellando a los nuestros, güeyón. ¡Ahí, enfrente, enfrente, Dylan! ¡Enfrente, Dylan! ¡Enfrente! ¡Enfrente, Dylan! ¡Enfrente, Dylan! ¡Ah! ¡Ah! Hoy tengo un martillo, güeyón. Sí, güey. Y me voy a construir igual, pero no sé cómo. Fortnite. 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 ¿Cuál es su juego favorito, chicos? La saga. LOL. Yo Diablo, debo decir. Me gusta el Diablo. Bueno, el Diablo 4. La saga del FIFA. A mí me gustaba Call of Duty. A mí me gustaba Assassin's Creed. Eh, 12k, voy a hacer una serie de... 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 De Raz. ¿Quieres entrar? Ya. Bueno, bueno. Eh, ¿cuál es tu presupuesto? O sea, depende. Depende de qué quería hacer. Quería... Mira, por ejemplo. Pero cómo va así a animal. Quería aparecer en stream. ¡Ponte tu! Dos tweets... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, pero voy a crear uno. Voy a crear uno. No, no. Aquí está. Ya, yo los pillé, los pillé, los pillé. Ya, ya. Créate uno. Ya, ya. Créate uno. ¿Qué le voy a poner? Te? Team de Cristian. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bueno el nombre. Dale, dale, dale. ¿Te ríes mío de la moto? ¿Yo? ¿Tu mamá? ¿Un verdadero Beneku? Tu mamá la... Tu mamá la... Tu mamá la guatona Oye, pero hoy más rápido corriendo, por culero Mira que es así nada más rápido que yo Y ando en una moto, tolaron y chuclaron ¿Tú qué has comido este último semestre de buenos 12k? Una entrevista de 12k? Entrevista con 12k Puro sano ¿Qué has comido de sano? Bueno... Comida balanceada según la pirámide de anime ¿Tú estás haciendo ejercicio, alguna cosa, crossfit? No, no necesito Calistenia Una nación bendecida ¿Tú eres musculoso? Por supuesto Cajavecina, Cajavecina, una consulta ¿De qué será el próximo torneo, Cajavecina? ¿De qué va a ser? Oh, va a estar bueno, sí ¿Va a estar bueno? Puede ser de... ¿De qué? No... ¿Debería ser online o presencial de nuevo? Online para que vaya yo O sea, maraco Oye, weón, ya... Ya, weón... Viaja Yo digo... Oye, 12k, ¿qué edad tenís tú, padre? Perdona Es que no es, recién cumplió No me saludaste, conchito, madre Yo te mandaste un video Weón, ¿no te saludé? ¿Cómo que no, weón? No, no me saludé No, no me saludé No, no, no Ya, weón Mira, voy aquí, en este video Voy a cantarte feliz cumpleaños, ¿ya? Cumpleaños Cumpleaños Feliz Pido mi disculpa públicamente, 12k Deseamos A ti Tengo depresión, 12k Me perdona Cumpleaños Con todo el... Con todo el corazón Ah, ah, bueno Con todo el corazón Nooo Mira, mira XDD No me mataron No, me mataron Me mataron, me mataron Regame, regame Regame, regame Regame, regame Regame, regame Regame, regame Regame, regame, regame Tiesto Oh, conchito madre ¡Ajajajajaja! Por no hacer el servicio militar, conchito Oh, no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó? Se murieron caletas. Vengan para acá donde estoy yo. Voy a matar al huevón. Aquí, detrás de la caja, ahí está el reculio. ¡Mueve, amigo! ¡Tome! ¿Lo mataste? Murió. Vamos a rematarlo al huevón. Y está con un huevón aquí. ¡Ahí viene la roca! ¡Ahí viene la roca! Está complicado hacer, güey. ¡Oh, me culiaron! ¡Oh, pero ma! Weón, repro... Pero ma, ahí comiste. No, pero si está lleno de pipa acá, weón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¡No, la zona! ¡No, no, no! ¡La zona, la zona, la zona! ¡No, no, no! ¿Dónde estamos? ¡Cacha ese hueón! ¡Vetalo! ¡Lo mato! ¡Ven para acá, hijo de la p...! ¡Arriba, arriba! Pero, weón... ¿Qué? Ni lo miraron, weón. ¡Murió este huevonado! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Estamos mal parados acá, weón! ¡Hemos ganado la guerra, chiquillos! ¿Dónde? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, está, 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 está! ¡Cago, cago! Bueno, murió, murió, murió. ¡Delante, delante, delante! ¡Dale, chicos! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, la puta! Chay, con pistola, weón. ¿Qué es eso, Cristian? No pasa nada, si lo piseis. No se está saltando. A ver, a ver, y si le pego... ¡Oh! ¡Ah, están aquí, están aquí! ¿Dónde, weón? ¡Acá arriba están escondidos los dos! ¡Oh! Cortó uno. ¡Rígame, rígame, chiquillo! ¡Rígame, rígame, chiquillo! ¡Oh, la maté, Dilan! ¡Vamos, coche! ¡Que puta que estamos buenos, ah! ¡Cuidado con la granada, Dilan! ¡Cuidado ahí! ¡Uh! Voy a morir por mi propia granada. Me lo van a creer. Buena, 12k y... ...es el de los extremos, ¿no? Buena cabecina. ¡Voy ahí, voy ahí! ¡Voy! ¡Ahí! ¡Ya no puedo jugar, eh! Pasamos de moda. ¡Ahí viene, mira quién viene! ¡Tan-tan-tan! ¡Súmanse, chicos! ¡Ya, compañero! ¡No, me iba aquí! ¡Ya están! ¡Ya vamos abajo! ¡Vamos en autos! Atento... ...otrogo a 45. Me encuentro aquí... ...sobrevolando la zona... ...de la... ...parte del mapa, a cambio. ¡Voy! ¡Tan que no tiran! ¡Nos disparan! ¡Pero nos disparan atrás! ¡Cuidado! ¡Le tiene una granada, mira! ¡Le tiene una granada! ¡Los mate! ¡Los mate, hijo de la puta! ¡No, mal! ¡Let's go! ¿Cómo está tu gato, Cristian? Mal. No... ...no hueves... ¡También mi gatita! ¡Ahí están! ¡No me quieren! ¡Dilantero, una foto! ¡Dilantero, una foto! ¡Una foto, Dilantero, para el stream! Oye, Dilantero, voy a invitar a su Dilantero a SuperCamp. Si quiere, le spameo por todas las redes, si quiere. No. A su SuperCock. Y a su SuperCum. Están empezando, pero me haría mucha ilusión, por favor. ¡Dilantero, me paga la carrera, Dilantero! ¡Dilantero! Así se burlan de sus seguidores. Son los seguidores que nos quieren robar la pega, po, hueón. Sí, hay que... Hay que robarla. ¡Ay, man! Oye, me probé una escudo. Muy buena. Pero una como... ¡La guardina! ¡La guardina! ¡No! La escudo no está... O sea, la Silver la probé en una contrata ordinaria. Pero es muy suave, hueón. Es como una corona de perro. Estamos llenando de... ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah, Defi! Hermane. Hermanito. Califica este mapa... Pulgar arriba. Si les gustó, por favor, dejad abajo en los comentarios. Si quieren... Más videos, más cositas así. Si quieren que probamos... Juegos, pixeleados, aquí en familia, entre amigos. Déjenlo acá abajo en la caja de comentarios, por favor. Like, suscribirse, compartir... A todos sus amigos. ¡Aquí de la campana! ¡La campana, conchito! ¡La campana que suene! ¡La campana! ¡La campana que suene! ¡La campana que suene! Gracias.